La recepción de canales en TDT cambia. Resintonice los canales en su domicilio. Si reside en una comunidad de propietarios, póngase en contacto con su administrador o presidente para adaptar su cabecera mediante la instalación de nuevos módulos y poder seguir disfrutando de la señal de TDT. No olvide pedir la adaptación de su canal local. Adáptese, no pierda la señal. Es un mensaje de Radiotelevisión Marbella. Gracias por ver el video.